En estos momentos estamos en una situación grave, nosotros no tenemos nada. Y todas las veces que venimos y no nos dan ninguna solución. Eso es lo único que nosotros pensamos. Y que nos sacan con excusa ahora, después y no. ¿Ahora les ofrecieron algún tipo de asistencia? Supuestamente les iban a dar trabajo, pero ahora se fueron a ver, a ver qué onda. ¿Pueden arreglar? Claro, que pueden arreglar. ¿Son todas del mismo barrio? Claro, todos son del mismo barrio. ¿Estamos hablando de cuántas más o menos? De 10, 12 chicas son. Y bueno, estamos esperando a ver qué nos dicen. Nosotros necesitamos una solución ya. Tenemos todos chicos, así que estamos esperando una solución. Se me hace que ya en todo el año este, antes que comenzó la pandemia, estamos esperando una solución y nos traen con vueltas, vueltas y nada. Vamos a ver lo que plantea y la solución que se puede dar del municipio. ¿Cuál es el pedido de los vecinos? ¿Qué le informaron? Ahora estamos yendo a conversar con ellos. Ya me van a manifestar su necesidad. Y como siempre, yo les pido que no usen este mecanismo, que no es necesario, que siempre el diálogo está. Y bueno, acceder al diálogo. Ahora es escucharlos a ellos y ver la solución en lo máximo que podamos darles. ¿Específicamente de qué zonas son? Más o menos, ¿qué te han comentado? ¿Cuál es la necesidad? Yo siempre dije que no voy a hablar acá al frente de una plaza. Entonces le pedí que me digan todas sus necesidades, sentados, tranquilos, que conversemos. Y bueno, supongo que cubrir sus necesidades, como siempre, en tema de lo que es alimentos, abrigos, en este caso está frío. Y del municipio nos vamos a ayudar en todo lo que más podamos, como siempre venimos haciendo. ¿La asistencia sería esta? Por ejemplo, los bolsones de alimentos, abrigos. Lo que ellos necesitan, lo que se pueda solucionar, lo que vamos a solucionar eso. Estamos completamente tranquilos. Gracias.